Visitando y se acercan los carnavales, que para nosotros es la fiesta popular más importante, cerca de 200.000 personas están durante los tres días en San Fernando, así que nosotros fomentamos mucho, y bueno, estamos fomentando la formación de esta comparsa, la Unión San Fernandina, y apoyando a todas las murgas, ¿no? Es decir, más con todo el trabajo de contención social que se hace con los chicos, que es lo que nos interesa, y bueno, este va a ser el sexto año, la sexta fiesta. Nosotros siempre nos proponemos como objetivo que la del año que viene tiene que ser mejor que la del año anterior. Bueno, nosotros nos estamos preparando para los próximos carnavales, que supere a los cinco años que hicimos los cursos en la calle Bellanera. Es la primera escuela de samba de San Fernando, así que la verdad es que el carnaval de San Fernando ha crecido tanto estos últimos años, que creímos que se merecía que armemos una escuela de samba, que se arme todo acá en San Fernando, así que Unión San Fernandina va a estar participando en el gran curso familiar como una escuela de samba invitada. La idea es participar y simplemente hacer crecer el espectáculo. La comparsa que está montando el municipio de San Fernando, que es Unión San Fernandina, yo sé 15 años con Bailón Marí Marí, y realmente le estuve diciendo que lo que están haciendo es muy bueno. El ensayo, la forma de trabajo, es realmente sorprendente. Bueno, estamos practicando acá todo el tema de las coreografías que vamos a presentar en el mes de febrero, con todo el equipo tan lindo que se armó. La verdad es un... hay de todo, sí hay de todo, hay gente con mucha experiencia y bueno, igual el que viene acá se anima y se prepara. Tenemos excelentes profesionales que nos preparan para poder enfrentar este ritmo. Colores, alegría, un ámbito familiar también, todo, sí, mucha música, mucho baile, ritmo. Nosotros hacemos el esfuerzo para brindar una fiesta con mucha dignidad, con mucha participación del vecino, que se diviertan todos los chicos. Y bueno, y aparte agradecer a todos los directores de Murga, que son más de 30 en San Fernando, es decir, todo el trabajo de contención social que hacen durante todo el año. No solamente el momento donde se vive la fiesta, sino en los ensayos, en las prácticas, en la elaboración de la ropa. Así que muy agradecido como intendente este trabajo que hacen para que San Fernando cada día sea un distrito con menos violencia, con más participación y bueno, con una calidad de vida que a todos nos contenga.